¡Hola! Bueno, voy a empezar y os lo enseño todo, que sé que os gustan mucho estos vídeos. Y bueno, empiezo. Bien, para principios de marzo o así fuimos a MAC, a MAC Pro, y hacía tiempo que quería comprarme el desmaquillante, un perfilador de labios, necesitaba un corrector urgentemente... Y bueno, de eso que fuimos a MAC, estuvimos mirando y al final pues cogí el Cleanse of Oil, este es el tamaño grande, de 150 mililitros, que os dejaré una foto del abierto, porque es un coñazo abrir esto y luego volver a meter el cacharro, y aún no lo necesito. Y compré el grande y el pequeño que habéis visto en la foto, porque, bueno, últimamente me desmaquillo fuera de casa y la verdad es que es un show meter un desmaquillante en algún sitio, que no derrame, que no se evapore, que no se caiga, que sea... Que tenga un aplicador que sea cómodo, porque muchas veces uno de estos tarritos que se cierran, si no el spray no acaba de salir bien... Total, que ya lo había probado con varios tarritos, y estando en MAC vi el tamaño pequeñito del Cleanse of Oil, y bueno, el tarro se abre y se puede rellenar, así que sí, es caro, pero desde luego pagas un envase que abre y cierra, tiene un cierre que lo puedes meter en cualquier necesidad y no se abre, no derrama, luego es práctico porque lleva el pan, y bueno, pues eso, si lo necesitáis para fuera de casa y no sé, si encontráis algún tarrito que vaya mejor y tal, comentadlo en comentarios, seguro que a alguien le sirve. Yo ya me he comprado el Cleanse of Oil pequeñito, de viaje, comentaros que esos envases pequeñitos de MAC no sirven para el Back to MAC, ahí lo dejo para que lo sepáis, tampoco es que lo quisiera para un Back to MAC, simplemente que lo quiero para ir rellenándolo, ¿no? Pero bueno, que a alguien le seguro que le sirve, y yendo a los comentarios, hay los comentarios a los correctores, necesitaba un corrector, y estaba por comprar el estudio Finish, creo, el que es el tarrito, que lleva protección solar, pero luego vi la paleta, de los Light, que lleva 6 correctores, 2 precorrectores, el NW10, un NW15, 20, y NC20, NC15, no sé exactamente que tonos lleva, pero es una paleta, y bueno, comprar un corrector o comprar toda la paleta, más o menos, considerando que va a cambiar el tiempo, y que algo voy a subir de tono, pues, quizá era, en plan, quizá este te va mejor, pero la cuestión es que no lo tenían, y fue un buen, eh, ya me has cambiado todos los esquemas. Así que, mirando, y por recomendación de mis niñas, pues, cogí este, cogí el Mineral Eyes Concealer, es de, bueno, de los que tienen es el más caro, me parece que son 20 euros y los otros son 17, algo así. En el tono NW15. Y, bueno, comentaros que me gusta, que está muy bien, tiene una cobertura muy aceptable, es hidratante, pero a la vez es un poquito seco, entenderme, no es como el Moisture Cover, porque el Moisture Cover, de lo que me han comentado, es que es demasiado, demasiado, como estoy, demasiado hidratante, entonces, pues, como que se mueve un poquito más, ¿no? Este me comentaron que tenía un poquito más de cobertura y que, mmm, se asentaba mejor y no se movía tanto. La verdad es que estoy muy contenta, lo único que me falla es un poquito el tono, porque, mmm, aunque soy blanca nuclear, casi me fundo con la pared, como siempre, hace unos días que me veo un tono un poquito diferente, entonces, este ya me quedaba muy, muy, muy ajustadito de tono, un poquito claro, cuando me lo compré y hoy cuando me lo he puesto, ya he visto que era un poco en plan, mmm, ahora estoy delante de una luz, estoy muy blanca, se me ve la piel perfecta, esto es genial, grabar así es la leche, cuando te miras a la cara y piensas, oh, qué piel, pero en realidad no es así, mi piel tiene otros colores y otras tonelidades, ahora mismo no llevo base de maquillaje, cualquiera lo diría, y todo es cosa de la noción, que ahora se me ve muy igualado, pero cuando yo me lo he puesto me lo he visto un pelín, claro, aquí yo que ya voy viendo que voy a empezar a necesitar mezclar este con el 20, y el 20 no lo tengo, así que, bueno, eso, me compré esto, luego me compré este lip pencil de MAC, en el tono, sí, de MAC, sí, en el tono subculture, que es un tono labio, un poquito más marrón que mi labio, y la verdad es que, los lápizas que estoy probando de MAC, son caros, no vamos a engañar, pero van muy bien, realmente la duración que tiene, la cremosidad, pero cremosidad justa, se queda justa para deslizarse bien, pero quedarse fijo, no sé la verdad, es que me está sorprendiendo mucho, y tengo varios en la Weasley, pero bueno, de momento me cogí solo este, estas fueron mis compras de MAC, luego aquel día también fui a un stand de Yves Saint Laurent, a que me hicieran el ritual de la luz, para que me diera una muestra de la base de The Tain, la base que corresponde al corrector Tocheclat, y bueno, la verdad es que creo que he sido de las únicas que ha tenido la suerte de que le tocase a una chica encantadora, que le hizo el ritual todo entero, aunque no era lo que yo buscaba, pero luego con lo que he oído he tenido mucha suerte, y tuve mucha suerte, vaya, de que me pusieran la base, me la probasen, y me dieran mi tono, me hicieron una muestra con mi tono, y mi tono, en el día que me la hicieron, es el BR20, os voy a dejar aquí, para que veáis el tono, por si os interesa, y comentaros que esta base me gusta mucho, y la verdad es que es una pasada, pero claro, lo que os decía, para la temporada que estamos, ahora no me voy a comprar una base, porque es que me va a cambiar el tono enseguida, bueno, luego me fui aquí con un día de estos, y iba a por una máscara de pestañas, porque las tenían a 3,90, pero acabé comprando este Sugar Matte, que es estos que tienen efecto arena, este es en el número 645, es un granate, con reflejos de todos colores, os dejaré una entrada, con una de nails, la verdad es que es muy mono, y aguanta bastante bien, luego para quitarlo fue un show, para quitarlo es como quitar un esmalte de glitter, hay que envolverse los dedos en algodón y en acetona, porque si no nos salen y que vamos, ahora si aguanta muy bien, y compré la máscara, que era a lo que iba, como siempre te acabas liando, la Unforgettable Mascara Waterproof, que había oído hablar de ella, Beliur, comentaba que, que tiene el gupillón así como en curva y tal, y yo no tenía ninguna máscara waterproof, y creo que siempre va bien tener una, ocasiones especiales y cosas así, que te puedes poner una máscara que sepas que te va a aguantar todo el día, que si lloras o cualquier cosa, la vas a tener, y bueno, pues esta curvatura y tal, pues la cogí, a 3,90 salía muy bien, no puedo deciros si sigue la oferta o no, pero cada 2x3 en Kiko hay ofertas, o sea que, yo me espero a todas las ofertas para comprar en Kiko, no os voy a engañar. Un tiempo que sí, que no, que no sé, con dos tipos de labiales, uno de L'Oreal y el otro de Rimmel, unos, los Apocalypse de Rimmel, y los otros, los Infalible, me parece que son, los Carey Infalible o algo así, de L'Oreal, que son un supuesto clon de los de Yves Saint Laurent, y bueno, estaba aquí, sí, que no, que no, que no sé, y un día estaba en Carrefour, me planteé y los cogí, y me cogí este, en el tono Juliette, que se va a ver así, que engaña muchísimo el color de aquí, aquí se ve un rojo frambuesa, y luego es mucho más rojo de lo que se ve, en el base es como que se ve mucho más, más rosa, y mirad el color que tiene. Estos son como unos lip stain, que los vas moldeando, tú puedes poner una capa muy fina, o te pones una capa más gruesa, y va cambiando el color, cambia bastante, y bueno, ya os hablaré de él, porque quiero hacer unas reviews pequeñitas, la compré, esta en el tono Juliette, el 300, y luego el Apocalypse de Rimmel London, o Rimmel, sí, de Rimmel London, en el tono Stellar, que es el que llevo puesto, cogí estos dos, la verdad es que donde más baratos los he visto, ha sido en perfumerías Primor, en lo que es la web, aquí no hay, en Cataluña no hay Primor, así que de momento no los puedo ver en persona, y bueno, no os hago swatch porque lo llevo puesto, y también os quiero hablar de él poco a poco. Luego me fui un fin de semana, me había hecho mi mini neceser de siempre, el de I, me había quitado cosas de neceser porque era muy gordo y pesaba mucho, y me había quitado cosas importantes sin darme cuenta, me había quitado los polvos, así que me fui a Beauty con la intención de comprarme unos polvos, y volví a ver los coloretes de NYX, y a los Beauty que yo he ido, el colorete taupe de NYX no está expuesto, con lo que para mí no estaba, y el otro día como estaba allí, estaba en Beauty, que en Beauty Mataró, cogí y le pregunté a la chica, digo, oye, ¿tenéis este? Digo, porque claro, es que no lo tenéis ni expuesto, digo, está en la web, y dice, no, es que si está en la web estará agotado, porque si no lo tenemos aquí. Digo, no, en la web está disponible, y digo, sí, pero lo que no quiero es pagar los gastos de envío teniendo un Beauty aquí al lado. Y bueno, voy a buscarlo. La cuestión es que lo encontró, os recomiendo a todas aquellas que vayáis a por el top de NYX, que ya os digo que tenéis que ir todas, que preguntéis por él, porque al menos en los dos Beauty que yo tengo cerca no está ni siquiera expuesto, no lo entiendo porque es uno de los coloretes más... bueno, que yo al menos más referencias tengo de NYX, y no lo tienen expuesto, así que quizás lo tengan en el almacén. Yo tuve la suerte que lo tenían y... aquí que me vine yo con mi NYX de top, con mi top de NYX, vaya. Es un color como... gris, marrón, topo. ¡Qué raro! Un gris, marrón, topo. que es absolutamente ideal para hacer el contorno. Pero ideal, 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 ideal. Es muy suave, no suelta... voy aquí... no suelta polvillo, aquello que es demasiado suave y la sombra... bueno, la sombra, el producto se desmorona. Y me encanta, me encanta. O sea, he dejado de hacerme el contorno con todos los bronceadores que tenía, y si me hago el contorno, me lo hago... estoy aquí, me lo hago con esto, porque es increíble, me encanta el color de la sombra que hace. Me parece muchísimo más natural que la que hace un bronceador color marrón. Y este os lo súper, 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 súper recomiendo, de verdad. Y mirando, pues, yo qué sé, es que no tenía ni idea. Cogí unos polvos compactos, cogí estos, en el tono 010 Rose Beige, que son así... muy suaves. Y tienen un color así como... no es traslúcido, sino que es un poco más rosado. Cosa que me va bastante bien, la verdad. porque, sobre todo para la ojera y tal, no sé, me gusta el color que deja. Si pones poco, obviamente, no... no deja mucho color, ¿no? Solo que sella, y bueno, lo he usado para eso, para sellar el corrector. Y eso, me gusta el... el color que deja. Si pones poquito, solo sella, y si pones un poquito más, pues deja un color así un poquito más... más piel, más rosado, y no sé. Bien. Por el precio que tenían, no sé si eran 3 euros o así, me apañé el fin de semana. Como que ya lo habréis visto, porque he dado un poquito la tabarra por... por Twitter, me... me... contactaron desde Sigma para decirme si quería salir en... en su blog y tal, y bueno, a cambio me daban a escoger una... una brocha para... para mí, ¿no? En plan, obsequio. y cogí esta, la F35, que hacía mucho que iba detrás de ella, pero que ahora la cojo, que ahora no la cojo, que ahora no sé si la cogeré. Y bueno, es la hermanita pequeña de la F25 que me gusta tanto. Deciros que esta me ha salido así un poco rana, porque... pierde pelo. Ahora ya ha dejado de perderlo, pero... las primeras semanas perdía bastante pelo. Me gustan mucho estas brochas de Sigma, que salen bien. Y... con salir bien me refiero a que salen suaves, porque no pincha absolutamente nada y es un pelo suave. Y que bueno, que salen medianamente bien, ¿no? Si se le van a caer 4 pelos y ya está, pues no me voy a quejar. Si se le va a caer la mata de pelo entera, se le sale la virola y encima pinchan, no me gustan. Y... en Sigma todo, en Sigma sobre todo, pero... en la mayoría de las marcas de brochas, que te salga una brocha buena es más una lotería que otra cosa, porque... por ejemplo, la 101 de Zoeva a mí me ha salido súper suave y suena lona como me comentaba que a ella, la suya no había salido bien de fábrica y que pinchaba. Así que... esto es una lotería. que lo sepáis. Cuestión es eso, de enseñarosla. Es muy puntiaguda, no sé si perderá la forma con el tiempo, pero es muy puntiaguda y me gusta muchísimo para el contorno y para el iluminador. Y también la he hecho servir para el colorete. Y bueno, como os decía, fue mi cumpleaños en febrero y en marzo lo celebramos con las Portia Amigas y... tuve regalitos, tuve regalitos súper molones. Casi todo fue de mayo, una cosita de Nash y bueno, deciros que la brocha que os voy a enseñar es la brocha más genial de todas, de todas, de todas las que he probado de delineado. Si os gusta delinearos con un pincel tipo lápiz, boli, algo fino, no en plan angulado, la necesitáis. y es la 210 de MAC. La cosa más fina, más firme, pero suave. Es que no sé, es... es increíble, es absolutamente increíble. Hacerse el delineado con esto es... la cosa más fácil del mundo. Es como si... bueno, no sé, hacerse el delineado con esta brocha si haces el delineado, seguro. Yo sé que es cara, sé que tal, es una de las cosas que yo quería, pero... uff, qué cara. No me la voy a comprar o ya me la compraré y bueno, ellas lo sabían. Uy, va muy bien. Y me la cogieron. Luego me cogieron también este... lápiz de los Velvet Mate, el Dragon Girl, que bueno, es archiconocido ya por todo el mundo. Es este rojo impresionante. No había probado ninguno de los Velvet y son muy curiosos. Son realmente muy curiosos de llevar. Creo que es el único labial que yo he probado que tú te lo pones y es como si no llevases absolutamente nada. No tiene ni sensación de pegajosidad, ni sensación de que se mueva. Nada. Y aguanta lo que no está escrito puesto. Estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. De hecho, eran unos lápices que miraba que sí que me gustaban pero no me acababan de llamar y seguramente iría por más porque es que es impresionante, me encanta. Y luego, de MAC, también dos sombritas, a ver, que son la Sketch, que hacía mucho que iba detrás de ella ya, pero no me decidía. Y la Quarry, en este color, es como un topo medio pero con un toque más lila y la Sketch que es tengo que confesar mi amor absoluto por las sombras que tiran a rojizo. Es increíble, me encantan, son súper bonitas. Hijo, y estas son las dos sombras que me cogieron y eso, y bueno, ahora que estoy, mira, mi paletita de MAC está quedando muy monosa, me gusta. contaros que cosas que os he enseñado ya en el blog son las cositas que me enviaron de la tienda de Zinia, un corrector de Clinique, un Xavi Stick Intense en el tono Rummy's Rose, o Rummy's Rose, sí, y tres sombritas de Dior, os dejaré la entrada para que veáis los swatches también, luego también recibí la Jolly Box de Marzo, que también va ahí, bueno, también tenéis la entrada por aquí, lo podéis ver, que llevo en lo que llevo en las uñas es este, el pintaguñas de la colección Le Bernis, bueno, de los Le Bernis, no es una colección, Color Rich, no veo, Shocking Pink 210, os dejaré una entrada con todos los que tengo porque tengo un mogollón, estos esmaltes están muy bien, cuestan dos euros y pico si los compras a buen precio, si no, el precio real, el PVP real son de 5 euros y pico, aguantan muchísimo, tienen un brillo muy bonito y hay colores preciosos, este ya es de primavera total, y bueno, que os haya gustado este haul y nos vemos prontito, adiós.